César Fossett, allá sobre la raya va tomando, metiendo el balón sobre un contrario que Rafael Roballo. Llega Mayer Candelo, repite para Rafael Roballo. Se arma en Cárdenas, que lo acosa en la marca. Mete más arriba la balota ahora para Edison Tolosa. Marca el conjunto barranquillero en el medio. Van tocando la balota los hombres del conjunto al vía azul ahora. Y bien, aquí el jugador Otálvaro para el conjunto barranquillero. Ahora con Vladimir Hernández, metiendo para César Fossett. Juega por la mitad de la cancha ahora para Francisco Rodríguez. Mucho costado del occidental donde aparece Córdoba ahora. Mete para Roballo, más arriba se baja un Edison Tolosa. Sigue atacando Millonarios, ahora lo hace con Roballo. Va abriendo para el hueso Ochoa, quiere hacer un túnel. Recupera el balota barranquillero. El abio Córdoba con mucha certeza. Entrega por el medio para Rafa Roballo, ahora para Mayer Candelo. El que la tiene, el hombre que mira todos los espacios. Limpio entre las barras bravas por un espectáculo sin violencia en los estadios colombianos. Va capturando otra vez el equipo barranquillero. Primero con Nieves. Se equivocaba, va saliendo Roballo ahora. Atención que la juega pase. Bueno, el vacío filtrado buscando Tolosa. Va quedando para Mayer Candelo. Alcanzó a meterla. Sherman Cárdenas la alcanza a rozar de cabeza. Y la gana bien. Entrega de atrás para Sitio más seguro. Donde está apareciendo ahora César Fossett. César Fossett se la quiere llevar. Lo acompaña en la marca ahora. Roballo que se la quitó. Metió para Blanco primero. Y ahora juega Mayer Candelo. Esto le gusta. Su fortuna tuvo Millonarios. Porque no era lo que quería César Martínez. Ni tampoco Luis Mosquera. Finalmente le quedó a morir. Y otra vez monumental Sebastián Viera. Está bueno este partido por la semifinal de la Copa Mostobón. Usted lo puede observar a través de los siguientes cable operadores. Telmex 478. Telefónica 160. FM UNE 108. Y DirecTV 135. Jueve la pelota. Rafael Roballo para Millonarios. Juega sobre Tolosa. Tolosa encuentra la marca de César Fossett. Y este la jugó bien para Sherman Cárdenas. Atención que va Sherman. Es un equipo importante aquí parado en Bogotá. Pero buena jugada para Junior. Atención la tiene Millonarios. Los embajadores van al ataque. Los tiburones se defienden. Y aquí van también al contraataque ahora con Vladimir Hernández. En la mitad de la cancha la toca sobre Narváez. Vladimir para Narváez. La van jugando ahora para Sherman Cárdenas. El hombre quedó. Recibe todos los valores en la mitad del terreno. Metió para Luis Carlos Ruiz. El pase es bueno para Lucho Páez. La producción de la fútbol valida RCN. Usted vive este partido. Intensamente su pantalla. La tiene Rafael Roballo. El cambio de frente es bueno y preciso para que ahora lo aproveche. Lewis Ochoa quería filtrar la pelota sobre Edison Tolosa. Va quedando para César Fossett. Esa pelota no se ha ido. César Fossett que juega por la mitad. Ahora para Vladimir. Se interponía Roballo. Otra vez al pecho de César. Fossett que va a salir. Vaya Candelo es el que la gana. Sutilmente quitando la pelota con mucha facilidad. Y de la misma forma juega. Aquí con facilidad. Vaya Candelo. Metió para Roballo. Se interpone la marca en contrario. Va jugando ahora Sherman Cárdenas. La tiene el equipo Tiburón. Ahora con Luis Carlos Ruiz. Luis Carlos que se va. Luis Carlos que se va. Marcando. Muy oportuno. Va llegando otra vez el conjunto embajador. En esa zona con Harold Martínez. Muy buen cierre. El jugador Luis Darbaez. Pelota para el conjunto. Millonarios. Ahora con Rafael Roballo. Para Vaya Candelo. Alcanza a meter sobre Torosa. El jugador es infracción sobre Vaya Candelo. Y aquí el tiro libre sí es más peligroso. Porque estamos ya. Va llegando ahora Francisco Rodríguez por la mitad de la cancha. Ahí va jugando Vladimir Hernández. La pelota. Ahora con Mayer Candelo. Este le da trámite a la parte derecha. Sola occidental de la cancha. Donde juega Luis Ochoa. Dicen mucho en los partidos que son de 90 minutos. Que hay que tener tranquilidad. Convertir el primer gol. Primero ganar. Después mirar la diferencia. Por ahora Junior está haciendo un gran partido. Está bien parado. Poco espacio entre línea y línea. Y presionando la salida embajadora. La tiene nuevamente el conjunto barranquillero aquí con Narváez. El pase es equivocado. Y es desde el costado que va a jugar Millonarios. Roballo hacia atrás para Flavio Córdoba. Anterior. Flavio Córdoba. Para meter sobre Rafael Roballo el bogotano. Intentando el pase sobre Luis Ochoa. Pero el que marca es César Fawcett. Y se queda con la pelota. César. El balón sobre el costado para que reponga. Desde la lateral. Nuevamente el conjunto barranquillero. Señoras y señores. Vamos a ver. Luis César Fawcett para mover la pelota. Entrega la mitad de la cancha para Luis Pae. Partido por la semifinal de la Copa. Postobón. La tiene. Lewis Ochoa mete para Rafael Roballo. Rafa con la pelota. Rescargó para Edison. Tolosa el que marca es Macías. Pero Macías. El cartagenero se queda con el esférico. Se va quedando César Fawcett con la pelota. Metió para Luis Narváez. Ganan los tiburones. 1 a 0. Aquí en el estadio Nemesio Camacho. El Campín de Bogotá. Ahora Hernández que se va. Hernández al piso. Lo marcaba Romayo. El juez Luis Sánchez del Valle dice que es infracción favorable. Nuevamente los tiburones. Yo creo que va a haber una sustitución en millonarios. Se está listando ya Alejandro Sichero. No sé si creo que Pedro Franco es el que debe salir. No quedó bien después de la lesión. Después del golpe, perdón. Que sufrió allá con Luis Páez en Oriental. Arca bien Vladimir. Este sacucioso. Este muchacho Vladimir para marcar. Cometió infracción. Es cobro para millonarios. Ahí en la mitad de la cancha. La juega Lewis Ochoa. Metiendo para el fin blanco. Apurando Alejandro Sichero. Más arriba. Le pasó la pelota a Bosquera. Ese balón ya es para que la juegue Armando Nieves. Un hombre que quiso ser boxeador. Le entrenó boxeador. La tiene Sergio Tálvaro. En la mitad de la cancha. Va recuperando la pelota a millonarios. Ahora con Rafael Robayo. Va Rafael. Juega sobre Bosquera. Bosquera, Bosquera. Buscaba el pase, el vacío. Va quedando el quiblanco con el eférico. Ya hace la apertura sobre Lewis Ochoa. Este va a buscar compañía. Porque hay tres hombres que le van a cerrar el camino. Tiene que meterle hacia atrás. Lo hizo bien sobre el Robayo. Que llegó a acompañar en la parte intermedia. Robayo quiere sacarse a cinco. No pudo. Él recupera la pelota nuevamente Junior. Sherman Cárdenas. Juega sobre Vladimir. En el medio. Van Fuxel. Gana Valle Candelo. Metió para Tolosa. Este es Seri Moreno el que la toca. Atrás para el quiblanco. Atención Blanco. Hace la apertura sobre la llegada de Jaro Martínez. Jaro la toca rodadita sobre Bosquera. Ataca el conjunto de los millonarios. Nuevamente con Jaro Martínez. Ahora es el quiblanco. La metió para Robayo. Cambiando sobre. Lewis ocho ahora. Lewis entregó el balón sobre la parte intermedia. Hay atención para que le peguen. Atrás para Sebastián Viera. La jugó de primera hora para Narváez. Narváez va a enfrentar la marca de Robayo. Quiere salir sobre el costado. Era Occidental. La pelota es para el conjunto embajador. ¿Quién la rozó? Dice el juez. No, que la sacó Robayo. Que le alcanzó a tocar. La tiene César Fossett. Otra vez Robayo la sacó. En plan de ose a fondo Robayo. Me quedé pensando, Toño, que el gol de Junior es gol de dos ex millonarios, ¿no? Porque el pase fue de Sherman y el gol de Luis Páez. Sherman también pasó por acá por millonarios. No le fue bien. No tuvo demasiada oportunidad. Pero cada vez que juega el santandereano contra millonarios, le hace buenos partidos. Ya le había hecho un gol. Observó. Arriba. Allá donde está Alejandro Sichero. Cabecea por el medio. Esa pelota queda para Robayo. La va sacando. Nieves. El balón sobre la banda. Parque de otra vez a pure millonarios. En la salida rápida. Que juega ahora sobre la zona de la occidental. Primero con Mosquera. Metía para Tancredi. Aquí la va jugando Elkin Blanco. Otra vez para Mosquera. Mosquera con la pelota. La pone rodadita. Buen pase preciso para que la tenga Tolosa. No vente Mosquera. Otra vez Tolosa. Aquí se equivocó. Y el que la va sacando es Otálvaro para el conjunto juniorista. Está cerrando aquí Elkin Blanco por clientes camisetas Wilson Carpintero. Con el número siete ya está en la cancha. Robayo descargando sobre Bayer Candelo. Metió para Tancredi. Avance el rogallo. Pasa el vacío. Pero está adelantado. La gente reclama. Pero ya lo vamos a observar. Y lo va a comentar Daniel Un. La tiene Millonarios en la mitad de la cancha con Elkin Blanco. Allí desde el corazón del terreno. Jugando para Robayo. Otra vez Blanco. Para Bayer Candelo. Allá va apareciendo Lewis Ochoa. Atención que sale rápido Lewis. Se proyecta Lewis. Golpe. El balón desde el costado. Lo va a meter Millonarios con Mosquera para Robayo. Atención que está apareciendo Lewis en la parte frontal. Ahí parado. En la mitad del área. Palo de la última línea. Juega para el conjunto de bajadores a pelota. Sí, Millonarios. Pese a que la diferencia de estar goleando 4-1 está buscando un quinto gol. Sabe que Junior está prácticamente tendido. Está muy complicado el equipo tiburón. Porque partido los que atacan, los que defienden. Y creo que ya le pasa factura. El tema físico pesa. La altura pesa y mucho frío en Bogotá también. ¡Tancredi!